Hola iglesia sean todos bienvenidos a este tiempo especial de adoración y de escuchar la poderosa palabra del Señor. Hoy queremos comenzar haciendo una oración con el Salmo 142 los primeros tres versículos dice mi Dios a ti elevo mi voz para pedirte ayuda a ti elevo mi voz para pedirte compasión cuando me siento deprimido a ti te lo hago saber lo que me angustia tú sabes cómo me comporto aunque hay algunos que a mi paso me quiere entender trampa que bueno que nuestra confianza siempre está puesta en las manos de nuestro Dios quien escucha nuestro clamor quien escucha nuestra súplica por eso yo los invito a que hoy ustedes con un corazón dispuesto con una mente siempre llena de fe de la certeza y de la confianza que tenemos en ese Dios que nos escucha podamos levantar una oración en estos tiempos de pronto de angustia de tristezas de ansiedades de preocupaciones y podamos pedirle al Señor que nos libre que sea guiando nuestros pasos para que no caigamos en ninguna trampa el Señor es nuestro guardador el Señor nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora así que vamos a preparar este tiempo a concentrarnos en adorar a nuestro Dios y juntos en el nombre de Cristo Jesús pidamos su intervención su ayuda y su favor padre gracias Señor por este tiempo gracias Señor porque hoy podemos venir y reunirnos Señor como familia aunque aún a la distancia nosotros clamamos Señor para que tú intervengas para que tú nos ayudes para que podamos Señor prontamente poder volver a nuestra vida cotidiana nuestra vida normal te lo suplicamos Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús danos salud abre puertas Señor permite que podamos crecer avanzar en medio de esta situación confiamos en tu nombre Señor para que tú nos proteja para que tú nos ayudes amén y amén así que prepara este tiempo para que puedas adorar al Señor desconectate de aquello que de pronto te distrae y disponga este tiempo para conectarte con la presencia de Dios Dios le bendiga iglesia muy buenos días que privilegio que alegría es poder estar aquí desde la casa del Señor acompañándote allá yo te invito a que saludes a la persona que tienes a tu lado con una gran sonrisa que te pongas en esa actitud de adoración que te pongas de pie que prepares tu corazón que prepares tu voz tus manos para Exaltar y para avanzar en la presencia del Señor queremos cantar en esta mañana aquel que todo Lo puede aquel que vive en nuestros corazones y el único motivo por el cual cantamos y adoramos En esta mañana que tal si le decimos al Dios de lo imposible que aquí estamos para exaltarle En este día te adoramos Señor te bendecimos gracias te damos Señor por tu presencia Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible, nada es imposible Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento Yo sé, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible, cadenas son rotas y yo viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, yo sé que tú eres grande Dios Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible, nada es imposible, con tus palmas oremos el nombre de nuestro Dios Oye, claro Crego en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré con ti Nada es imposible Creo en ti, creo en ti, díselo Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Dale ese aplauso fuerte Creo en ti, quiero en ti Lucha por nosotros, a nuestro lado está Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Llevan a buscar, nos libra del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en ti Soy libre al fin Solo en Jesús Llevan a buscar, nos libra del mal Suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré Por el poder de su nombre No vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré, no moriré Su nombre hoy le mandaré Declaro hoy Que sano soy Solo en Jesús Bueno iglesia Bueno iglesia, yo te invito a que en esta mañana tú declares con nosotros que Dios es con nosotros y quien contra nosotros, amén Así que yo te invito a que en esta mañana tú te levantes como un guerrero de Dios delante de él para ampliar la buena batalla Vamos a decirle todos juntos Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré, no moriré Su nombre hoy levantaré Declaro hoy Que sano soy Dios es con nosotros Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido No será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Vamos a levantar un fuerte abrazo al Señor En tu nombre Cristo cae el enemigo En tu nombre Cristo cae el enemigo Gracias Señor Gracias Padre Celestial Iglesia yo te invito que allí donde estás en la comodidad de tu casa Levantes una oración al Rey y simplemente dile Señor te agradezco por la situación por la cual estoy pasando ahora Porque yo sé que a pesar de todo tu mano no se apartará de mi Señor Porque tu palabra dice Santo Dios que saldremos como oro Señor A pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad Padre tú estás aquí Nuestra oración es olor fragante para ti Señor Nuestra oración es alimento para ti Santo Dios Y hoy te pedimos Señor en un solo corazón que seas tú abriendo los cielos Señor Que seas tú escuchando nuestra oración Santo Y que tu Espíritu Santo caiga en nosotros Gracias Señor Gracias Gracias Dios no rechaza oración, oración es alimento Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar en lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer a ti Oh alaba Oh alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba No importa alaba, tu alabanza le escuchará Dios va de frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles, manda a sus ángeles Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina conmigo de noche y de día Camina conmigo de noche y de día Levanta tus manos, su rito ya llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Hablando Háblanos Señor Mañana Padre Cuando Él se queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él, cuando Él extiende sus manos Alaba a Dios Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza le escuchará Oh, oh Dios va de frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina conmigo de noche y de día Levanta tus manos, su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Vamos iglesia Alaba a Dios 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 Gracias te damos Padre Celestial Bendecimos este momento Siguiendo en este mismo tiempo de adoración En este tiempo de fe De confianza en el Señor Que bueno que podamos nosotros seguir en esos principios Esos principios que nos llevan a pedir que el favor de Dios actúe en nuestra parte económica En nuestra parte laboral En nuestra producción Aunque estemos en tiempos donde las situaciones han cambiado Necesitamos irnos acostumbrando A seguir confiando y creyendo en que Dios abrirá puertas En que el favor de Dios está con nosotros Necesitamos ahora juntos unir nuestra fe Y poder probar esa fe en estos momentos de dificultad En estos momentos de incertidumbre Y confiar lo que dice la palabra En el libro del profeta Jeremías Capítulo 33 Versículo 11 Denle gracias a Dios Señor de los ejércitos celestiales Porque el Señor es bueno Su fiel amor perdura para siempre Pues restauraré la prosperidad de esta tierra Como era en el pasado Dice el Señor Que bueno que podamos pedirle al Señor Que restaure nuestra prosperidad Que nos abra puertas Y que podamos nosotros seguir en esos planes Y en esos propósitos Y vamos a orar Y vamos a poder nosotros confiar A poder permitir que la bendición no se retenga Sino que avance Así que disponga este tiempo Para que puedas ofrendar Diezmar Para que puedas apoyar Con ese porcentaje Que Dios nos pide en obediencia Para apoyar la iglesia Para apoyar los principios De extender el reino de los cielos Y clamamos a esa palabra Que vemos en Jeremías Para que el Señor restaura y abre puertas Padre pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Que seas tú abriendo puertas Pedimos Señor que seas tú Señor Trayendo una bendición especial sobre nosotros Te pido que podamos restaurar la economía Que podamos avanzar Te pido Señor que seas tú Señor Permitiéndonos Señor Poder caminar Y prontamente Señor Recibir esa bendición Señor Para que tu favor Este con nosotros Y nunca falte Oramos Señor Por cada familia Oramos por cada persona Señor Que cree Que es miembro de la iglesia Para que tu presencia poderosa Sea abriendo puertas Para que nunca falte Señor Tú eres el Dios que dice Que nos da bendición hasta que sobreabunde Por eso pedimos Señor Que hagas ese milagro en cada familia En cada persona de fe Queremos ser obedientes ahora justo más En estos tiempos Donde necesitamos ver tus principios Necesitamos sembrar esa semilla poderosa de fe Y por eso pedimos Señor Que tu reino se extienda Que la iglesia avance Y que cada hogar sea prosperado De una manera sobrenatural En el nombre de Jesús Si has creído Si tienes ese sentir en tu corazón Entonces dispone este tiempo Para que apartes esa ofrenda Para la iglesia Ese diezmo Para que la bendición de Dios Sea esa semilla Que obre de manera sobrenatural Entonces vamos a adorar al Señor Con nuestros diezmos y ofrendas Él abrirá los cielos Ver el milagro que se hace cierto Su bendición sobreabunde este techo Él dijo que es así Y lo escribió para ti Él abrirá los cielos Con más que tal siempre serás el primero Serás bendito en el campo y el pueblo Yo sé que es verdad En tu vida se hará realidad Los cielos se abrirán Ahora vamos a preparar nuestra mente Nuestro corazón Para recibir esa poderosa palabra de Dios Que este mensaje sea un mensaje Que te dé instrucción Que te dé dirección Y que sea una bendición para ti Así que dispone este tiempo Para que puedas escuchar esa palabra poderosa Y puedas creerla con fe Buenos días iglesia Que el Señor te bendiga Que bueno poder estar conectados Para recibir el mensaje del Señor Y yo quiero comenzar en esta mañana Recordando que cuando Jesús Instituyó la iglesia Le dijo al apóstol Pedro Que sobre esa verdad Sobre la verdad de la palabra Sobre esa roca Instituiría su iglesia Y que el poder de la muerte Nunca prevalecería sobre ella Y sabes una cosa Allí estamos parados tú y yo Sobre la roca Sobre la roca firme Que es lo que el Señor Ha dicho de nosotros Y nada ni nadie Podrá detener los planes Que Dios tiene contigo y conmigo Y también la escritura dice Que el fiel amor del Señor Permanece para siempre Y nada podrá separarnos Del amor de Dios Ni lo alto, ni lo profundo Ni la peste, ni la destrucción Nada podrá separarnos Del amor de Dios Así que yo te invito A que tú tengas motivos En este día para alegrarte Para gozarte Porque no hay nada Que nos separe Del Dios que nos ama Profundamente Por eso quiero invitarte A que te dispongas Para que recibas hoy La palabra con alegría Y bueno, realmente Son tiempos donde Nosotros podemos observar Que la gente está corriendo Detrás de ver Cómo podemos solucionar Esta emergencia Que se ha presentado Cuando uno prende los noticieros O escucha los diferentes medios De comunicación Nos encontramos Con que si son los científicos Están todos corriendo Como si estuvieran En una carrera Por ver quién puede Rápidamente O qué país O quién va a ser Ese científico Grupo de investigación Que se va a ganar El honor O el premio De poder encontrar La vacuna Para solucionar El tema de la pandemia Del coronavirus También cuando prendemos Las noticias Nos damos cuenta Que los grupos económicos Los economistas El gobierno Están viendo Cómo sacan Estrategias Que ayuden A menguar O amortiguar De alguna manera El golpe económico Que estamos viviendo Si tú te metes A las redes De pronto te vas a encontrar Con que Las empresas de dotación Están viendo Cómo sacan Los uniformes Para de alguna manera Protegernos Del virus Y yo quiero preguntarte En esta mañana Pero y los hijos De Dios El pueblo de Dios ¿Qué está haciendo Frente a esta situación De emergencia? Y por eso El título En esta mañana De nuestro mensaje Se llama ¿Qué espera Dios De nosotros? ¿Qué espera Dios De ti? ¿Qué espera Dios De mí? Porque el mundo Ha girado Y todo el día Y las horas Y los minutos Pasan en torno A escuchar ¿Qué ha pasado Con el virus? ¿Cuántas personas Hay infectadas? ¿Cuántas personas Se han recuperado? Y qué bueno Gloria a Dios Por las personas Que se han recuperado ¿Cuántas personas Lastimosamente Han fallecido En medio de esta situación? Y hace tres meses Venimos pensando Realmente todo el tiempo En qué va a pasar Con esta situación De pandemia Y yo creo que Dios está esperando Que algo pase Primeramente Con nosotros Dios está esperando Que algo pase Primeramente En nuestras vidas ¿Cómo? Como creyentes Nosotros estamos Dispuestos A responder ¿Cuál es el aporte Que nosotros Le vamos a hacer Al mundo En medio De esta situación? Porque no podemos Nosotros Los hijos de Dios Contagiarnos De esos sentimientos De apatía De esos sentimientos De indiferencia De esos sentimientos Donde tal vez Estamos esperando Que los científicos Estamos esperando Que el gobierno Estamos esperando Que las personas A nuestro alrededor Hagan algo Cuando el pueblo De Dios Los que hemos creído En Cristo Tenemos una participación Fundamental En la solución De este conflicto De esta peste Que está azotando A nosotros Que está azotando El mundo entero Que ha traído Sufrimiento Que ha traído Escasez Que ha traído Angustia Que ha traído Tantas cosas Que ni siquiera Creo yo Nos imaginábamos Que íbamos a estar Viviendo En estos tiempos Y por eso Yo quiero En esta mañana Responder a esa pregunta Que espera Dios de nosotros Y la escritura Tiene principios Reveladores Para nosotros Pero es En la aplicación De esos principios Divinos Donde nosotros Podemos salir Vencedores Frente a todas Las adversidades Que se presentan En la vida Y yo quiero Hablarte De esos principios De esos principios Que tú y yo Tenemos que aplicar Ese va a ser Nuestro aporte A esta situación A aplicar Los principios Que la palabra Nos da Para poder Seguir adelante Para poder salir Adelante De esta situación Que se ha presentado Y en primer lugar Yo quiero Hablarte acerca De un primer principio Que es La gratitud Lo importante Que es Que seamos Agradecidos Y que en todo Tiempo Podamos nosotros Levantar palabras De agradecimiento Dice la carta Del apóstol Pablo Cuando escribió A la iglesia De Tesalónica Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 Dice Den gracias a Dios En cualquier circunstancia Esto es Lo que Dios Espera De ustedes Como cristianos Que son Entonces mira Si hay una cosa Que Dios Está esperando Que nosotros Hagamos Es que seamos Agradecidos Es que haya Gratitud En estos tiempos En nuestros Corazones Y una de las razones Por las cuales La escritura Nos deja ver Que llega la plaga O que la enfermedad Azota O que llegan Estas pandemias A la vida De los seres humanos Es porque El hombre Ha pecado Porque tiene Un corazón Ingrato Y aquí quiero Aclarar Aclarar algo Cuando nosotros Vemos que la escritura Nos muestra Por qué vienen Las enfermedades Yo quiero decirte Que Dios No enferma A nadie Dios tiene Una La esencia De Dios Es que Dios Es Dios Soberano Es que Dios Es Dios Misericordioso Y es que Dios Es un Dios Bueno Y un Dios Sanador Pero cuando Dios hizo pacto Con su pueblo Dios le dijo Que debía Obedecer Unos mandamientos Que debía Serle fiel Que debía Seguirle Que debía Andar en sus caminos Y que de esa manera Él sería su Dios Nosotros seríamos Su pueblo Y Él nos bendeciría Y nos haría próspero En todo lo que hiciéramos Ese fue el pacto De amor de Dios Hacia nosotros Pero el mundo Se ha revelado Contra Dios El mundo Se ha olvidado De Dios El mundo Se ha olvidado De seguir Los caminos De Dios Y se ha levantado Contra Dios Y algo que sucede Es que cuando Esta clase De cosas Pasan Parece que Esa protección Divina Que Dios Tiene Sobre nosotros Los seres humanos Se aparta Por un momento Entonces Dice la escritura Que el diablo Está como león Rugiente Buscando A quien Devorar Y también dice El libro de Filipenses Pero no le des Lugar al diablo Cuando el mundo Se levanta En contra de Dios Le da lugar Al diablo Le da lugar Al enemigo Para que entonces Entre la maldición Y con la maldición Vienen las plagas Y vienen las enfermedades Dice el libro De Números En el capítulo 11 Que el pueblo De Israel Luego de llevar Varios días En el desierto Caminaba Hacia la tierra Prometida Aquí tenemos Como una Primera pista O un primer Abreboca De lo que puede Estar sucediendo En este momento Con nosotros Nosotros llevamos Ya varios días Caminando O viviendo Un tiempo De cuarentena Y ¿Qué está pasando En este momento Con nosotros? Dice que cuando El pueblo de Israel Iba caminando Por el desierto Y ya llevaba Varios días De estar caminando Entonces de pronto El pueblo de Israel Empezó a quejarse Y empezó A murmurar En contra del Señor Y yo no sé Cómo han sido Tus días En esta cuarentena Y no sé Si de pronto Ya al pasar Los días Ya de pronto Llevamos Varios días En casa Viéndonos Los mismos Con las mismas Todo el tiempo De pronto Vemos que la situación Se está estrechando Tal vez al principio Cuando empezó La cuarentena Muchos pensaron Uy Se nos adelantó La Semana Santa Muchos pensaron De pronto Bueno Son días Para descansar Tal vez otros Pensaron Voy a aprovechar Para hacer cosas Que tengo que hacer En casa Pero los días Han ido pasando El tiempo De esta cuarentena La situación Económica Tal vez se ha ido Estrechando Vemos la situación Que no torna Infavorable Sino Que se ve El panorama Un poco más oscuro Y qué está pasando Entonces Con nuestras palabras De gratitud Y con nuestra actitud De agradecimiento Hacia Dios Pues mira Eso mismo Le pasó al pueblo De Israel Llevaba ya unos días En el desierto Y estando allí Caminando por el desierto Se empezó a sentir Incómodo Empezó a sentir Que ya Que ya no se sentía bien Anhelando Lo que había dejado En Egipto Y dice El libro de números En el capítulo 11 Del versículo 4 al 6 Dice que entonces La gentuza extranjera Que viajaba Con las israelitas Comenzó a tener Fuertes antojos Por las cosas buenas De Egipto Y el pueblo de Israel También comenzó A quejarse Oh Si tuviéramos Un poco de carne Exclamaban Como nos acordamos Del pescado Que comíamos Gratis En Egipto Y teníamos Todos los pepinos Los melones Los puerros Las cebollas Y los ajos Que queríamos Pero ahora Lo único que vemos Es este maná Y hasta hemos Perdido El apetito Yo no sé si de pronto Tú te has sentado A la mesa Y has pensado Ay Lo que estábamos Comiéndonos En diciembre Esos tamales Tan deliciosos Ese pernil De cerdo Que nos comimos En diciembre Y ahora Llevamos un poco De días Comiendo solamente Arroz Con lentejas Igualito Le pasó Al pueblo De Israel Dice que empezaron Entonces a acordarse Lo que estaban comiendo Cuando vivían En esclavitud Cuando eran presos Cuando eran abusados Por los egipcios Y se le olvidó Todas esas señales Milagrosas Que Dios hizo Para sacarlos De allí Y cuando ya llevaban Unos días Empezaron a renegar Y yo creo Algo firmemente Y es que Nosotros Después de Que pasemos Este tiempo De pandemia Y este tiempo De dificultad Esta crisis Que estamos viviendo Yo sé que florecerá Sobre nosotros Yo sé que vendrán Tiempos mejores Yo sé que la gloria Del Señor Se va a manifestar Poderosamente Y sabe por qué Lo creo Porque es lo que La escritura muestra Dice que el pueblo De Israel Iba caminando Hacia una tierra Prometida Hacia una tierra De bendición Pero tenía que vivir Experiencias primero Y esto es parte De lo que nosotros Estamos viviendo Y continúa La escritura Diciendo En ese mismo Capítulo 11 Versículos 31 Al 34 Dice la escritura Que cuando Moisés Empezó a escuchar Esto Fue y le comunicó Al Señor Y le dijo Que el pueblo Se estaba quejando Que para qué Lo había puesto A dirigir un pueblo Tan difícil Que el pueblo Estaba diciendo Que anhelaba carne Que él ya no soportaba Más las quejas Del pueblo Y dice que esto Enfureció El corazón De Dios Entonces el Señor Dijo Prepara al pueblo Porque yo Voy a mandarles Carne Prepara al pueblo Porque esta misma Noche Tendrán carne Para comer Y comerán Hasta saciarse Entonces Moisés Hizo lo que el Señor Le había dicho Preparó al pueblo Y dice Los versículos 31 al 34 Ahora bien El Señor Envió un viento Que trajo Codornices Desde el mar Y las dejó Caer Por todo El campamento Había Codornices Por kilómetros En todas Las direcciones Volando Como a un metro Del suelo Así que el pueblo Salió Y atrapó Codornices Todo ese día A lo largo De la noche Y también Todo el día siguiente Nadie recogió Menos de 50 canastas Entonces Aparecieron Las codornices Por todo El campamento Y las pusieron A secar Pero mientras Se saciaban De carne Cuando aún Estaban En sus bocas El enojo Del Señor Se encendió Contra el pueblo Y los castigó Con una plaga Muy grave Así que ese lugar Fue llamado Kibrot Hataba Que significa Túmba de glotonería Porque allí Enterraron La gente Que codiciaba La carne De Egipto El pueblo Empezó A desagradecer Ese maná Que Dios Le enviaba Todos los días El pueblo Comenzó A renegar Y a decir Ya este maná Me ha quitado Hasta el apetito Yo ya lo veo Ya no quiero Comer más maná Y era el pan Del cielo Era la provisión Que Dios Que Dios Estaba enviando Y después de Dios Haber hecho Grandes cosas Se encuentra Con un pueblo Desagradecido Y nosotros Tenemos que Detenernos A mirar allí Cómo está siendo Nuestra actitud Frente a esta situación Que estamos viviendo Porque los seres humanos Tendemos Tendemos a padecer De tres males Una del olvido Tendemos fácilmente Olvidar las cosas buenas Las bondades de Dios Las bendiciones Y los beneficios Que hemos recibido De parte de Dios Y tendemos A enfrascarnos Y a recalcar Todo lo malo O los momentos difíciles Que hemos vivido Otro de los males Que sufrimos Es el desprecio Porque no le damos Valor a lo que tenemos Queremos siempre más Y creemos Que merecemos más Y otra de las cosas Que sufrimos Los seres humanos Es la codicia Siempre estamos Pendientes De que me falta Y no estamos Agradecidos Con lo que tenemos Y esta es una De las actitudes Que ofende El corazón de Dios Que hace que La protección de Dios Se haga a un lado Y que nosotros Con esa actitud Inconforme Desagradecido Agradecida De nuestro corazón Permitimos Que entre La ruina Y la maldad Y la maldición Y la Y la Y la enfermedad Y la plaga A nuestras vidas Entonces nosotros Necesitamos En medio de eso De saber O de responder Que espera Dios De nosotros Nosotros necesitamos Entender Que Dios Está esperando Corazones Agradecidos Dios está dispuesto A ayudarnos En medio de esta situación Dios quiere Que de esta situación Salgamos Fortalecidos Dejándole un mensaje Al mundo Pero Dios Quiere que tengamos Un corazón Agradecido Mira dice El Salmo 50 En el versículo 14 y 15 Haz que la gratitud Sea tu sacrificio A Dios Y cumple los votos Que le has hecho Al Altísimo Luego llámame Cuando tengas problemas Y yo te rescataré Y tú me darás La gloria Cuando tú levantas Una adoración De agradecimiento A Dios Entonces continuamente A eso Tú puedes decir Señor Yo necesito Que me salves Yo necesito Que intervengas Yo necesito Que hagas algo Pero si tú Has vivido En una actitud Desagradecida Si tú solamente Estás en medio De esta situación De crisis Quejándote Y renegando Por lo que nos Ha tocado vivir El favor de Dios No va a venir Sobre nosotros Lo segundo Que Dios Está esperando De nosotros Es que seamos Obedientes Que nos volvamos A Él En obediencia Estamos en una sociedad Donde se ha vuelto Tan fácil Ser permisivos Donde se ha vuelto Tan fácil Negociar los principios Y es increíble Como nosotros Podemos observar Que hasta el mismo Pueblo de Dios Negocia sus principios Tal vez por la conveniencia De un grupo político Tal vez porque Porque queremos Queremos caer bien En medio de un grupo Tal vez porque No queremos Desentonar Con las tendencias Que este mundo lleva Y es increíble Como conociendo Los principios de Dios Le hemos dado La espalda a Dios Y hemos desobedecido Como nosotros Vemos personas Que conocen De la palabra de Dios Apoyando el aborto Apoyando Todas estas doctrinas Que van en contra De lo que Dios Hizo bueno Agradable Y perfecto Para el hombre Y cuando nosotros Vivimos Con un corazón Desobediente Llevándole la contraria A los designios O a los principios De Dios Nosotros estamos Abriendo la puerta Para que la maldición Entre a nuestra vida Dice el libro De Deuteronomio En el capítulo 28 Allí se narran Todas las bendiciones Que Dios le dio A su pueblo Cuando hizo el pacto Con el pueblo De Israel Y cuando le digo Todas las bendiciones Que iba a tener Si el pueblo Decía Si Señor Nosotros queremos Ser tu pueblo Queremos acogernos A eso Es en ese capítulo 28 Pero dice El versículo 15 Pero debes saber Que si no obedeces Al Señor Tu Dios Ni cumple fielmente Todos sus mandamientos Y preceptos Que hoy te ordeno Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Todas estas maldiciones Y me voy al versículo 22 Donde dice El Señor te castigará Con epidemias mortales Fiebres malignas E inflamaciones Con calor sofocante Y sequía Y con plagas Y pestes Sobre tus cultivos Te hostigará Hasta que Perezcas Mira como es Como es Dios El Dios Que nos dio Un camino O un manual Para que nosotros Alcanzáramos Grandes bendiciones Y propósitos Para que viviéramos En una tierra próspera Y para que disfrutáramos De ella Pero nosotros Los seres humanos Hemos decidido Cambiar ese manual Hemos decidido Decirle Señor sabes que Ese manual A mí no me sirve A mí tus Tus decretos A mí tus mandatos A mí no me sirven Yo quiero vivir la vida Como a mí me parece Y como le hemos respondido Así al Señor Hemos abierto puertas De maldición Sobre nuestra tierra Y podemos de pronto pensar No pero es que eso era En el antiguo testamento Esa ley quedó abolida Con Cristo Pero yo quiero decirte algo Los principios de Dios Son veraces Y permanecen Y permanecen para siempre Y cuando vamos Al Nuevo Testamento Encontramos En el libro de Corintios En el capítulo 10 Del versículo 6 al 11 Al apóstol Pablo Diciendo Todo eso sucedió Para servirnos de ejemplo A fin de que No nos apasionemos Por lo malo Como lo hicieron ellos No sean idólatras Como lo fueron Algunos de ellos Según está escrito Se sentó el pueblo A comer y a beber Y se entregó Al desenfreno No cometamos Inmoralidad sexual Como algunos Le hicieron Por lo que En un solo día Perecieron 23 mil Tampoco pongamos A prueba al Señor Como lo hicieron Algunos Y murieron Víctimas De las serpientes Ni murmuren Contra Dios Como lo hicieron Algunos Y sucumbieron A manos Del ángel Destructor Todo esto sucedió Para servir de ejemplo Y quedó escrito Para advertencia nuestra Pues a nosotros Nos ha llegado El fin De los tiempos Entonces mira Como la palabra Se cumple Y como la palabra Hoy es como Una trompeta El pastor Predicaba algo En estos días Acerca de eso Como es una trompeta Que nos avisa Tenemos algo Por hacer Que está esperando Dios Que nosotros Hagamos Y Dios Está esperando Que tú y yo Tomemos la iniciativa Que nosotros Levantemos la bandera Que nosotros Nos volvamos Primeramente El Señor Él espera Primeramente No en el que No le conoce Él está esperando Primeramente En el que Ha conocido De su verdad O sea que Él está esperando En su iglesia Él está esperando En una iglesia Que se vuelva A él de todo corazón Que se arrepienta Y que le obedezca Y que ponga Sus principios En primer lugar Y que camine Bajo esos principios Y lo tercero Que Dios Espera De nosotros Es la oración Con humildad Y arrepentimiento Sabes Algo más peligroso Que el coronavirus Es el pecado En nuestra vida Y es necesario Arrepentirnos Y volver Al Señor Y dice El libro De segunda De crónicas Que el rey Salomón Después de que Terminó De construir El templo Después de que Entraron Al templo Todos los Utensilios Sagrados Que el arca Fue trasladada Como símbolo Del poder De Dios Dice la escritura En ese libro Que el Señor Convocó Entonces Que el rey Salomón Convocó A todos Los sacerdotes Que el rey Convocó A todos Los levitas Y convocó A todos Los cantores Para que allí En ese lugar Se adorara Y se alabara El nombre Del Señor Y comenzaron Ellos a cantar Comenzaron Ellos a cantar Con poder Comenzaron A cantar Con alegría Y dice La escritura Que ellos Estaban cantando Un coro Muy especial Que dice Que el fiel Amor Del Señor Perdura Para siempre Así como Nosotros Hemos cantado Hoy Las verdades Y las maravillas De Dios Por eso Es importante Que ahora Que tú Y yo Estamos conectándonos Y que hay Un tiempo De alabanza Tú te metas En el río De la alabanza Tú lo disfrutes Tú puedas Reconocer Con gratitud Y con obediencia Quien es Dios En tu vida Y puedas Declarar Que el fiel Amor De Dios Permanece Para siempre Así como Ellos lo hicieron Porque sabes Que cuando ellos Empezaron a cantar Y cantaban Con tanta fuerza Este coro Dice Que la presencia De Dios Empezó A descender Como una nube Y fue Como una nube Densa Que impregnó Todo el lugar Y eso es Lo que sucede Cuando tú y yo Alabamos al Señor Y allí en tu casa Anhela que pase eso Anhela que estos tiempos Queden marcados En tu vida Para siempre Porque fueron Los tiempos Donde cuando tú Le cantabas Al Señor La presencia Del Señor Inundaba tu casa Que tu casa Había un ambiente Especial Porque se llenaba De la gloria De Dios Pues eso pasó En ese momento En el templo Entonces dice Que fue tan fuerte La presencia De Dios En ese lugar Que ellos Tuvieron que Detenerse Y tuvieron que Detenerse De cantarle Al Señor Entonces el Rey Salomón Aprovechó Esa oportunidad Y levantó Una oración Al Señor Levantó una oración Diciéndole Señor Siempre Que tú Escuches Las oraciones Que se elevan En este lugar Y atiendas Mis peticiones Y la del pueblo Cuando escuches Desde el cielo Nos perdones Salomón Levantó Una oración Y le dijo Señor Siempre que En este lugar Se levante Oración Siempre que Las personas Vengan aquí A pedirte Siempre que Aquí vengan Las personas A pedirte Perdón Y se arrepientan Señor Escúchales Perdónales Esa fue La oración Que hizo El Rey En ese momento Por eso es tan bonito También y tan importante Y nos ha hecho Tanta falta Estar juntos En el templo Orando Orar en el templo En el lugar Que ha sido Designado Para alabar Al Señor Tiene una connotación Especial también Para nosotros Y Dios se agrada De eso Por eso hemos insistido Tanto en que tú Levantes Un templo Un altar De adoración Allí en tu casa Y que ores Realmente Pidiéndole Señor Que en este lugar Se escuchen Nuestras oraciones Pero mira Que dice Que cuando Salomón Empezó A orar De esta manera Él le hizo Tres peticiones Importantes Dentro de su oración Le hizo Tres peticiones Importantes Al Señor Yo quiero Detenerme aquí Para que miremos Hacia qué O qué fue Lo que él le pidió Al Señor Que hiciera Cuando la gente Fuera a orar Al templo Dice Segunda de crónicas Capítulo 6 Versículo 24 Al 33 Dice Si tu pueblo Israel Cae derrotado Ante sus enemigos O sea Si hay tiempos De guerra Por haber pecado Contra ti Pero luego Vuelve Y reconoce Tu nombre Y eleva oraciones A ti En este templo Hoy entonces Desde el cielo Y perdona El pecado De tu pueblo Israel Y hazlo Volver Hasta esta tierra Que diste A ellos Y a sus Antepasados Si los cielos Se cierran Y no hay lluvia Porque tu pueblo Ha pecado Contra ti Y si luego Ellos oran Hacia este templo Y reconocen Tu nombre Y se apartan De sus pecados Porque tú Los has castigado Hoy entonces Desde el cielo Y perdona Los pecados De tus siervos De tu pueblo Israel Enseñales A seguir El camino Correcto Y envía Lluvia Sobre tu tierra La tierra Que diste A tu pueblo Como preciada Posesión Si hay hambre En la tierra O pestes O plagas En los cultivos O ataques De langostas O orugas O si los enemigos De tu pueblo Invaden el territorio Y sitian las ciudades Cualquiera Que sea el desastre O la enfermedad Que ocurra Si luego Tu pueblo Israel Ora Por sus dificultades Con las manos Levantadas Hacia este templo Hoy entonces Desde el cielo Donde vives Y perdona Haz con tu pueblo Según merecen Sus acciones Porque solo Tú conoces El corazón De cada ser humano Entonces Ellos temerán Y andarán En tus caminos Mientras vivan En la tierra Que le diste A nuestros antepasados Y escucha esto Tan especial Dice En el futuro Los extranjeros Que no pertenecen A tu pueblo Israel Oirán de ti Vendrán de tierras Lejanas Cuando oigan De tu gran nombre De tu mano fuerte Y tu brazo poderoso Cuando ellos oren En dirección A este templo Oye entonces Desde el cielo Donde vives Y concédeles Lo que te pidan De esa forma Todos los habitantes De la tierra Llegarán a conocerte Y a temerte Igual que tu pueblo Israel También sabrán Que este templo Que he construido Honra tu nombre Entonces fíjate Como fue La oración Del rey Tres cosas Puntuales Le pidió Le dijo Señor Si hay guerra Pero venimos A orar Y a pedirte Que nos perdones Entonces tu Nos salvarás Y le dijo Después Y si los cielos Se cierran Y si Y si Y si La cosa Se pone Difícil Y si La economía Se endurece Señor Y venimos Y oramos Y te pedimos Perdón Entonces Señor Tú nos Perdonarás Y nos Salvarás Y luego Le dice Y si Estamos sufriendo De pestes Y si Estamos sufriendo De Enfermedad Y le Recuerda También le Dice Y si Estamos Sufriendo De escasez ¿Sabes por qué? Porque es que La enfermedad Y la productividad Van de la mano Nosotros Si tenemos Salud Podemos salir A trabajar Porque estamos Tan golpeados En este momento Porque no hemos Podido salir A producir Porque la economía Ha caído Porque necesitamos Resguardarnos De alguna manera Para que la enfermedad No alcance No nos alcance En este momento Entonces Él le dice Señor Pero si Si hay hambre En la tierra Y además Hay pestes O plagas Pero nosotros Venimos a ti Entonces Perdónanos Y dice Y si en el futuro El extranjero O sea Los que no son De tu pueblo Los que en ese tiempo No eran del pueblo De Dios O sea Si en este tiempo Tú y yo Nos ponemos de acuerdo Y oramos al Señor Y le pedimos perdón Y le decimos Señor Y estamos dispuestos A volver A tus caminos Y recordamos Lo que Dios Ha hecho por nosotros El brazo poderoso Que nos ha salvado Tantas veces Entonces El Señor Va a intervenir Escuchará Nuestra oración Allá de los cielos Y nos dará Salvación Y nos dará Nuevamente Vida Y el capítulo 7 Dice Que el Señor Entonces respondió A la oración De Salomón En el capítulo 7 Versículos 13 Y 16 Dice Si cierro Si cierro los cielos Para que no haya lluvia O si mando La langosta A devorar la tierra O si envío O si envío la pestilencia Entre mi pueblo Y se humilla Mi pueblo Sobre el cual Es invocado Mi nombre Y oran Buscan mi rostro Y se vuelven De sus malos caminos Entonces Yo iré De los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré La tierra Y dice Ahora mis ojos Están abiertos Y mis oídos Atentos A la oración Que se haga En este lugar Pues ahora He escogido Y consagrado Esta casa Para que mi nombre Este allí Para siempre Y mis ojos Y mi corazón Estarán allí Todos los días Y si yo Estoy escuchando Hoy La palabra Del Señor Hay algo Que Dios espera Que hagamos Y es una oración Fuerte a Él Es un clamor Que tenemos Que levantar De arrepentimiento Diciéndole Señor La peste Ha llegado A nosotros Pero hoy Estamos dispuestos A pedirte Señor Que nos perdones Y a que sanes Nuestra tierra Y hoy nosotros No estamos De manera física Allá en el templo En el templo Que construyó Salomón Pero sabes una cosa Nosotros hoy Podemos volver La mirada A la cruz Porque en la cruz Se rompió Toda maldición En la cruz de Cristo Se venció La enfermedad Dios es Dios sanador Dice su palabra Que por sus llagas Nosotros hemos sido Curados Dios es el Dios Que rompe Maldiciones Dios es Dios De abundancia Dios es el Dios Que se lleva La ruina Y la escasez Dios es el Dios Que trae restauración Y que todo Lo hace nuevo Para nosotros Por eso Hoy nosotros Sabemos que Que Cristo Está sentado A la diestra Del Padre Del Padre En un lugar Celestial Allá en los cielos En el lugar Celestial Y desde allí Reina Y reina Con poder Y queremos Pedirle hoy Al Señor Que sea el Señor Dándonos Esa parte De victoria Que nosotros Necesitamos Es nuestro aporte Al mundo Es lo que Dios Está esperando Que tú Y yo Hagamos Dice el libro De Juan Capítulo 6 Versículo 37 Todos los que El Padre Me da Vendrán a mí Y al que viene A mí No lo rechazo Y si nosotros Queremos Que esto Acabe pronto Necesitamos ir Donde aquel Que no nos rechaza Donde el Señor Que cumple su promesa Así como un día Salomón Hoy dijo Señor Que todas las oraciones Que se hagan En este lugar Sean escuchadas Por ti Pídele eso Hoy al Señor Señor Que todas las oraciones Que tu pueblo haga Sean escuchadas Para que haya sanidad Para que haya libertad Para que podamos Volver a alegrarnos Para que podamos Entonces volver al templo A cantar alabanzas Y para que tú y yo Podamos declarar Así como ellos Declararon ese día Y sentir la presencia Poderosa del Señor Señor Porque tú eres bueno Y tu fiel amor Permanece para siempre Por eso yo quiero Aprovechar esta oportunidad Que nos da Dios De conocer esta palabra Y de conocer Y de compartir Este mensaje Para que allí Donde tú estás Y aquí Conmigo Nos unamos Y hagamos juntos Una oración Hagamos juntos Una oración Recordando Que Dios Quiere que seamos Agradecidos Que Dios Quiere que su pueblo Se vuelva en obediencia Y que el Señor Quiere que nosotros Clamemos En esta hora Y que le pidamos Perdón Y que nos humillemos Delante de Él Para que la sanidad Y para que la restauración Venga a nuestra tierra Así que yo te invito A que dispongas Tu corazón A que lo hagas Con fe A que cierres Tus ojos En este momento Y a que nos unamos Porque Dios Es un Dios Que no tiene límites Que no tiene barreras Que no tiene fronteras Y que allí Donde tú estás Tú puedas clamar Y adorar al Señor Y decirle Señor Hoy venimos Delante de tu presencia Padre Señor hoy venimos Delante de ti Señor sabiendo Que tú eres el Dios Que nos escucha Señor Hoy nosotros Nos acogemos Señor A esa oración Que un día hizo El Rey Salomón Cuando dijo Señor que todo el que El que mire Hacia el templo Señor se ha escuchado Por ti Hoy nosotros Miramos hacia la cruz Hoy miramos Señor Hacia los cielos Hoy te decimos Señor Escucha Señor Hoy ponemos nuestra mirada En ti Señor Hoy dejamos de pronto De mirar lo que dicen Las noticias Lo que dicen los científicos Lo que dice la economía Y hoy Señor Nos volvemos a ti Señor Hoy abrimos nuestro corazón Señor Hoy nos desnudamos Señor Delante de ti Y te pedimos Señor Que escuches Nuestro clamor Y nuestra oración Hoy venimos a decirte Señor Perdona nuestros pecados Señor Perdona Señor La ingratitud De nuestro corazón Señor perdona Porque nos hemos olvidado De tantos beneficios De tantas cosas buenas Señor Que tú has hecho por nosotros Perdónanos Señor Padre perdónanos Porque hemos pecado Señor Perdónanos Señor Porque hemos fallado Porque nos hemos levantado Contra ti Porque hemos negociado Nuestros principios Porque no hemos caminado Con la frente en alto Y con dignidad Delante de ti Señor Y te pedimos Señor Perdón por tu pueblo Señor Hoy nos ponemos Señor En la brecha Hoy hay una iglesia Señor Que se levanta a clamar Y te pedimos Dios del cielo Que tú nos perdones Y sanes nuestra tierra Hoy nos humillamos Delante de tu presencia Señor Hoy clamamos Señor Y nuestra petición hoy es Señor trae sanidad Y trae vida Trae sanidad Y trae vida Padre llévate todo virus Señor Llévate toda contaminación En el nombre poderoso De tu Hijo Jesús Hoy sujetamos ese virus A la cruz Y hoy declaramos Que es cancelado Hoy declaramos Que pierde poder Hoy declaramos Que no tiene Ni arte ni parte Sobre nuestras vidas Porque el Dios Todopoderoso Ha decretado victoria Sobre nosotros Nos ha perdonado Y restaurará Nuestra tierra Gracias Señor Porque tú eres el Dios Que nos bendices Gracias Señor Porque tú eres Dios De nuevas oportunidades Gracias Señor Porque vendrán Tiempos mejores Gracias Señor Porque tú nos mostrarás Nuevamente Tu misericordia Y tu bondad Padre llora Te alabamos Señor En esta hora Te bendecimos Y en esta hora Nos alegramos Dios Porque sabemos Que cuando tú Señor Estás de nuestro lado Grandes cosas Podemos hacer Y te damos Gracias Señor Y declaramos Que tú Señor En esta hora Has escuchado Nuestra oración Has escuchado La oración De tu iglesia Y que tu bendición Está sobre nosotros En el nombre de Jesús Amén Y amén Y bueno mis hermanos Allí donde tú estás Yo quiero Invitarte A que te pongas De pie Para que terminemos Este tiempo Quiero invitarte A que levantes Tus manos En señal De adoración Y de recibir La bendición Sacerdotal Sobre tu vida Que el Señor Te bendiga Y te proteja Que el Señor Sonría sobre ti Y sea compasivo Contigo Que el Señor Te muestre Su favor Y te dé Su paz Mis hermanos Yo los bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Deseo para ti Que tengas Una próspera semana Una semana Llena de bendición Llena de salud Y recuerda Que nos vemos Nuevamente Nos conectamos Este miércoles A las 7 y 30 De la noche Que el Señor Los bendiga Un abrazo Para todos Un abrazo Gracias por ver el video.